Las glosas de Flor Misrachi Y mientras a los hijos los piden en extradición, el papá postea comidas y chistes de doble sentido y viola las medidas sanitarias. Porque no coman cuento de que delivery se puede y que era día de hombres. Ya las fotos probaron que él estaba sentado en una mesa con tres personas sin mascarillas ni distanciamiento, jugando dominó con un trago al lado y de paso, de paso, salió con su bolsa de fritanga el señor Artarias Tapadas y le metió un trompón al periodista Valenzuela. ¿Que el periodista tiene un estilo particular? Sí. ¿Que raya la línea del activismo y la provocación? Válido. Pero si no está bien robar sacos, tampoco está bien meter puñetes. Y menos con guardaespaldas que no permiten la defensa del otro. Eso es de runchos y cobardes. Los ciudadanos, qué triste que mientras tantas familias lloran a sus muertos y tantas otras duerman con hambre, sigamos dejándonos distraer de lo realmente importante. Quedó medio Twitter criticando a Valenzuela en vez de hablar de quienes en verdad tienen este país como está. Y tres cosas más. Uno, quedó demostrado otra vez que si el expresidente está bien para ir a tomar, trompear y luego ir a la fiscalía a denunciar por seguimiento ilegal, seguimiento ilegal él, ok, también lo está parer a sus indagatorias. Dos, le conceden rondas policiales por su casa porque claro, el rey peligra. Y eso que quería medida de protección contra todos los medios que no le pertenecen. Y tres, hay varios tuits para los ex-files. Esto le sacó los verdaderos colores a muchos. Y yo quiero ver de cuánto va a ser esa multa o es que si van a venir con un cuento largo y uno corto como con la fragata, a los que multaron con un monto 10 veces menor que el de Jimmy, dizque porque solo habían 7 personas. ¿Cómo prueban eso si en el video en teoría no había nadie adentro? ¿O es que 7 se notificaron por voluntad propia? Y en esa misma línea, como era de esperarse, el informe del sepelio dice que todo bien, que estuvo a 25% de la capacidad y que hubo distanciamiento porque claro, nosotros no vimos las fotos, claro. Así que caso cerrado, aun cuando ellos mismos dijeron que esas eran las reglas para las misas, porque para sepelios eran solo 5. ¿Y qué tal Pachi Cárdenas diciendo que nos ensañamos con la pobreira? Aunque nos sorprende, no nos sorprende. Cuando el PRD gobierna, a su gente le va mejor. Por cierto, el PRD ya pagó su multa. Y sobre la extradición de los hijos, que entre recusación y recusación ayer cumplieron dos meses guardados, cabe recordar que esa solicitud es por lavado producto de corrupción en Panamá. Lavado allá de lo generado acá. Estados Unidos es flexible a la hora de abrir y cerrar cuentas, pero si te pillan usando mal el sistema, no les importa quién seas ni de qué reinado sean los príncipes. El key del asunto aquí es si los van a procesar aquí o si de una vez los declaran no culpables y ya. Mientras hablábamos de patacones y puñetes, dejamos de prestarle atención a la corrupta FCC. La ciudad hospitalaria se adjudicó por 554 millones de dólares y se estima que terminará costando 800. De 554 a 800. Yo no sé, pero yo siento que nos van a conguiar otra vez. Sobre todo tomando en cuenta a Daniel Delgado Diamante, a quien premiamos poniéndolo como secretario del Seguro Social. ¿Qué tal? Que salió diciendo que no importa cuánto cueste, sino que lo tengamos. Claro, cuando la plata no es de ellos, lo económico no importa, ¿no? Y vuelve y traba a los martinelosos diciendo que es que Varela no terminó en la ciudad hospitalaria. De acuerdo con ellos, pero ¿quién empezó el chanchullo y la coima confesada por la propia empresa? Por favor. Ya Alejandro Castillero fue denunciado por tráfico de influencias. Vamos a ver si encuentran la prueba idónea o aquí tampoco. Y el que quiera apostar conmigo, que diga que está dispuesto a perder. En varias instituciones están despidiendo a los técnicos para nombrar PRDs, haciendo justo lo que pidió el Castillero este. Y si no, que lo niegue Lima, que sacó a los directores de Merca. Y es como aquí cada día pasa una sandez nueva. Ahí agarraron al chofer de la gobernadora de Bocas, sargento de la policía además con un arma, municiones y 73 mil dólares en cash. En un carro oficial además. ¿Qué será este tipo? ¿Personal de confianza o emprendedor independiente? Súmelo a la lista de los episodios que jamás nos aclararán. En medio de la pandemia y de escándalos sin consecuencias, la Contraloría busca una asesoría de imagen por la módica suma de 49 mil dólares. Contralor, ¿qué pasa? Primero, ¿para qué tiene un departamento de relaciones públicas? ¿De adorno? Y dos, la mejor manera de construir imágenes es haciendo bien las cosas. No refrendando lo injustificable. No es aprender a comunicar lo mala. Lo malo es no hacer lo malo. El sábado la policía volvió a hacer de las suyas, esta vez en la cinta costera, en el parque de las patinetas, sacando a todo el mundo, niños incluidos, porque según ellos no se puede hacer deporte al aire libre, cosa que sí se puede hacer. De verdad que esta gente necesita que los reentrenen porque han vuelto a hacer los bullies a los que la ciudadanía les teme y les huye. Los intimidadores con sesgos que sistemáticamente dan terror en vez de paz. Y eso es peligroso. Por cierto, director Miranda, ¿cómo va la investigación de las chicas a las que violentaron? ¿Y la de los policías a los que les dispararon al de Apetito 24? ¿Y la de los que se llevaron al niño con Down? ¿Y la de los que golpearon al taxista? ¿Y la de los que atacaron al vendedor de pescado? ¿Y la de los que decomisaron cédulas? ¿Y la de los que reprimieron en protesta? ¿Y la de los que le echaron gas pimienta a un perro? ¿O es que todo esto viene después del informe de los policías que participaron en la masacre de la Nueva Goya? El personal médico sigue pasando páramos. Las enfermeras se quejaron ayer y en el Nicolás Solano el aire no sirve. Y eso no es como si no sirviera el aire de mi casa o la suya. En esos hospitales las bacterias proliferan y los equipos necesitan, para conservarse, estar a cierta temperatura. Fuera de que el personal se agota con todo ese armatrote puesto y sudando como loco sin poder salir en horas a agarrar aire. También están escasos de batas. Ya sé que después de oír a la ministra de Salud de Perú uno crearía que Sucre es casi casi que Fauci, pero estas cosas son de quinto mundo, ni siquiera de tercero. El alcalde me da miedo, confieso. No solo se inventa estas ideas dantescas y ridículas, sino que además se ha dedicado a dañar todo lo que funcionaba. La fila para retirar la placa es absurda. Todos los días. Eso funcionaba a la perfección. De verdad que hay que esforzarse para ser tan chambón. Por cierto, dice que la playa no va. 100 a 1 que pasan unos meses y vuelve a traer el tema otra vez. Y siguen los xenofóbicos quejándose de por qué le dan bono a los extranjeros. En definitiva, la pandemia no mejora mentes ruines. A una persona con hambre, ¿cómo no le vas a ayudar por ser extranjera? Ellos también aportan a la economía aquí y muchos tienen hijos panameños. Dejar a esos niños sin comida sería imperdonable. Y los saluditos positivos van para el tránsito, que va a poner una ciclovía por calle 50 y San Francisco por entender que necesitamos métodos sostenibles y ambientalmente amigables. Otro para el científico panameño Abel de la Rosa, un crack que publicó un trabajo buscando la cura de la hepatitis B. Y otro para el publicista del biomuseo, que sacó unos biostickers biodegradables descargables. Biodegradables no, descargables. Genio. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarla, van a entrar en todas las redes de Metcom o en arrobaflormisrachi, mi cuenta de Twitter. Nos vemos mañana.